La comunidad LGBTI se plantó frente a las instalaciones de la Alcaldía de la Capital del Cesar una vez más, exigiendo lo que ellos llaman falta de compromiso y cumplimiento en la implementación de las unidades productivas de este sector. Nosotros estamos en estos instantes haciendo un plantón exigiendo las unidades productivas que desde el 2020 la Alcaldía Municipal nos está mamando gallo. Nos hicieron pagar cámaras de comercio a las ocho organizaciones, nos hicieron hacer un curso de fortalecimiento con el SENA, con FASESAR, Fondo Emprender y la Secretaría de Economía y Desarrollo. Entonces, siempre que viene un mes nos dicen que tal mes, todos los meses están haciendo la entrega de las unidades productivas. Ya hoy estamos a 2022 y realmente que la Alcaldía realmente no nos ha cumplido. Yo pienso que ya basta, nos hablan de un fortalecimiento empresarial ya que fuimos golpeados por la pandemia, y realmente la Alcaldía hoy en día se ha hecho casomiso. Aparte de esto, le queremos agregar, o sea, la falta de respeto que han tenido con las organizaciones y más con el sector poblacional, ya que hasta de las redes sociales nos borraron las fotos para que no hubiera evidencia. Pero lastimosamente nosotros tenemos todas las evidencias y los actas, los derechos y peticiones que la Alcaldía nos ha suministrado a nosotros como población LGBT. Si explícale a la gente, digamos que no tiene mucho conocimiento de lo que esto significa para ustedes, ¿por qué los motiva a ustedes a hacer un plantón aquí precisamente frente a la Alcaldía? Bueno, el motivo es la falta de respeto que tienen hacia la población, porque eso es un presupuesto, eso es algo que está contemplado dentro del plan de desarrollo, y que nosotros la población LGBT también fuimos golpeados por la pandemia, también hemos sido discriminados también por la pandemia, entonces hay reactivación para todos los sectores, menos para la población LGBT. Me parece una falta de respeto tanto de la administración municipal como gestión social. Y sobre todo ustedes dicen que ya hay unos presupuestos aprobados para esto. Sí, hay un presupuesto aprobado, y todos los meses nos dicen que tal mes, que tal mes, con esa mamadera de gallo ya nos han comido dos años y nada que entregan las unidades productivas. Digamos, las personas que sobreviven con esto, ¿cómo han estado haciendo durante este tiempo? Bueno, muchas personas han tenido que volver a hacer sus quehaceres como las trans, antes eran estilistas, ahora hoy en día volvieron a hacer el tema de reconversión laboral como trabajadoras sexuales, o sea, y esa es una problemática que realmente la Alcaldía desconoce, y que realmente hoy en día nosotros como población LGBT queremos respeto, y que realmente la Alcaldía, el señor Alcalde, la señora Karen Estrada, por favor, que se siente y que nos hable con la verdad, que ya está bueno de tanta mamadera de gallo. ¿Ustedes qué sienten? ¿Que ustedes tengan que estar siempre defendiendo sus derechos? Sentimos incompetencia, porque realmente nos tienen como un traspulín, nos tienen como un traspulín, y ya es hora de que la señora Karen Estrada dé la cara y que diga realmente, o el señor Alcalde, qué es lo que va a hacer realmente con el sector poblacional. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradúe, eso que voy en segundo semestre a pena. ¡Ay, tú cómo no haces esa vaina! ¡Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender, y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, y cuando se va al Internet, el Dibocon, bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. ¡Ay, me están pegando callos! ¡Me están pegando callos, miradme! ¡Por eso no me querías aquí abajo! ¡Anda! ¡Ahí lo hice! ¡Arro!